Hola queridos docentes, en este tutorial vamos a indicar dos rutas, la primera como ingresar al blog donde está la información general que se establecerá para descripción del proyecto y a partir del ingreso al blog, dos, el ingreso a la plataforma donde vamos a socializar y construir conocimiento a partir de la gestión de la información. Lo primero que vamos a hacer es abrir una página del explorador en esta página de navegación, entonces digitaremos la siguiente dirección, que será la dirección del blog es in situ idiomas.blogspot.com, in situ idiomas.blogspot.com y un enter por el momento solamente está publicada la información de acceso directo a la plataforma allí que deben realizar, van a hacer clic en este botón que dice ingreso a plataforma clic y esto los llevará a autentificarse en el sistema de AprendeLínea con que datos se van a autentificar, con el nombre de usuario del correo y con la contraseña del correo institucional le van a hacer clic en entrar y al hacer clic en entrar esto los va a llevar directamente al curso de in situ que se tiene organizado para ir gestionando la información por el momento en que se van a encontrar con un icono de formatos donde encontrarán formatos tanto de las instituciones de jornada única como del MEN y si ingresan a cada una de ellas pues podrán descargar los formatos que allí están o pueden ingresar también a los formatos del MEN o de jornada única y allí los encontrarán además de los formatos pues encontrarán un botón para ver material de apoyo general en este momento tenemos publicados dos archivos que se habían compartido previamente en la plataforma de Classroom y igualmente van a tener el botón de informes para que se adjunten los planes de área que semanalmente se van a estar actualizando y este botón que es muy importante es el botón de cafetería en el botón de cafetería ustedes van a poder poner cualquier tema de discusión compartir cualquier tipo de información que consideren que es favorable para todos los compañeros además de eso entonces semanalmente van a encontrar las actividades, insumos o instrucciones para cada semana en este caso para la semana 3 ya está el formato de evaluación para que lo diligencie por ahora es toda la información los invitamos a cacharrear este espacio a explorar cada una de sus utilidades y a darnos la respectiva alimentación muchos éxitos